¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Por racismo desde que no llevo siempre el alma mía para distinguirme zona de las profundidades Me llamo a la tequilera como si fuera de vida Por ella a mí me voy a pisar cuando te hago Desde aquí, para que aún a la tequilana Ay, por él te vives, pues que te dirás Y es que por algo no será difícil de huir Pero no, 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 no No, 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 no Para que aún a la tequilana Baila, 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 baila. Baila, 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 baila.